Hola, mi nombre es Alejandra Cristiú, tengo 12 años y bailo grupo, individual y tío. Hola, soy Noly Alonso, tengo 17 años y bailo individual y grupo. Soy patriarca, tengo 14 años y bailo grupo, individual. Soy Lorenzo Montini, tengo 13 años y bailo individual y el grupo. Mi nombre es Ivana Pereira, tengo 19 años y hago grupo. Mi nombre es Valeria Pereira, tengo 14 años y bailo individual y grupo. Mi nombre es Alejandra Sabes, tengo 13 años y bailo individual y el grupo. Mi nombre es Camina, tengo 17 años y bailo individual y el grupo. Yo soy la profesora, Rosana Buerderes, y voy a cargo de este grupo que nos va a representar en Las Vegas, en la mundial de este año en Estados Unidos. Y bueno, estamos con mucha expectativa para ver si logramos el oro que nos quedó el año pasado perdiendo. Gracias. Gracias.